El rey de Percha Antes de ponerme a esperar la bola. Me va a saltar, si no aguanto. Un par más cada uno, vamos. Dale, está muy bien, va, adelante. Venga, sigo fijándome en la línea blanca, ¿eh? Me fijo ahí, quieto. Venga, sigo fijándome en la línea blanca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libre, libre, libre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso! ¡Nueve! ¡Eso! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gira!